No creo que quede claro qué es lo que representa la coalición. Entonces, Xochitl, de verdad, ¿cómo lidiar con una campaña partidista, con personajes innombrables a su mando? Esa es la primera parte de la pregunta y René seguirá la segunda. Bueno, pues como mujer, una de mis principales preocupaciones no es solo salir a la calle sola, sino que pueda haber un retroceso en el derecho a decidir sobre mi cuerpo o en mi derecho a ser protegida por el Estado. Entonces, ¿cómo conciliarte como una mujer feminista bajo el manto de dos partidos que históricamente han votado contra los derechos de las mujeres? Bueno, muchas gracias. La verdad de las cosas es que tiene razón, no es fácil hoy representar a partidos políticos, pero no es fácil. Entonces, de verdad que sí debe de ser un asco para los jóvenes ver a sus políticos y decir, ¿por quién decido? Que la coalición va por México no tiene coherencia ideológica alguna. Tú personalmente te habías posicionado en pro de derechos humanos. ¿Cómo podemos confiar en ello ahora que has retirado el aborto, que has quedado callada con el ecocidio, o incluso pronunciado en contra de derechos humanos con la megacárcel? Voy a empezar diciéndoles... No es ecocidio, sino terapia de secosidio. Voy a empezar diciéndoles que yo tengo un hermano en la cárcel, hace 12 años. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta Catitla. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y ahora sí que Xochitl Galvez no se esperaba este recibimiento de fachos del ITAM, en los cuales la hacen pedazos por todos lados. Le mencionan, entre muchísimas cosas, la falta de ideología, cómo se prostituyen estos partidos políticos de la oposición por tener poder y dinero, y que simplemente ellos harán y venderán lo que tengan que vender. Además le recargan muchísimas cosas, entre las que sobresale, cómo hablas de seguridad si tu misma hermana era una de las líderes más importantes de secuestro en México, y parece sorpresa que digas que no sabías nada. Para pocos, propios y extraños, la misma Xochitl, entre dos meses que verían cómo se pone a llorar, simplemente porque dice que no sabe si su hermana es culpable o no. Que tiene 12 años, se hace la víctima, y es increíble el cinismo con el cual se pone. De hecho, obviamente, al ver a una mujer llorando, en este caso a la Xochitl Galvez, pues bajaron de tono las preguntas. Inclusive los moderadores le bajaron, porque sabían que la botaga estaba totalmente destruida. Para que escuches, en el personaje que se comporta ella, me parece ser que es una imagen que hizo de llorar para que no la sigan increpando, donde menciona que tanto los preistas como panistas, como los preistas y los panistas, son un asco, un asco de políticos, y que entienden que la gente está aborrecida de ellos, porque le hicieron muchísimo, un chingo de daño a nuestro México. Presten muchísima atención, amigos y amigas, no lo vas a ver otra vez, fachos empinándose a la Xochitl. Lo vemos y lo platicamos. Bueno, Carla Andrea Sosa, de Ciencia de Datos, y Víctor Carlos Armas, de Matemáticas Aplicadas y Presidente del Consejo de Alumnos, prepararon una pregunta conjunta que va a leer Carla. Adelante, por favor. Candidata, una de las cosas que más nos preocupan es el tema de derechos y libertades, principalmente para las mujeres, las conquistas que hemos conseguido a lo largo de la historia, y sabemos que algunos partidos que la acompañan no siempre han estado a favor de ellas. Igualmente los derechos para la comunidad LGBT+. Nos gustaría conocer su posicionamiento al respecto, y qué podemos esperar de su presidencia. Muchas gracias. Primero, decir que soy una mujer que respeta a las instituciones. Me parece importante que la Corte ya se pronunció en el tema de la interrupción legal del embarazo, y por supuesto que también soy una mujer de libertades. Y en ese sentido, yo apoyaré a las mujeres que tomen la decisión de interrumpir su embarazo, y también a las mujeres que tomen la decisión de tener a sus hijos. Porque hoy, ser mamá en este país, sin la posibilidad de tener una estancia infantil, una escuela de tiempo completo, un apoyo económico cuando el hombre se va y se queda sola, pues también me parece que no es positivo en un país que no apoya a las mujeres. En ese sentido, con la comunidad LGBTIQ+, pues fui una alcaldesa polémica, porque en el 2016 hice un cargo alegórico que se decía, bienvenidos todos, en ese entonces a Bala X. Y fui cuestionada porque justamente yo venía del PAN, bueno, había sido candidata propuesta por el PAN, pero tampoco el PAN nunca me ha impuesto una agenda. Eso creo que también es digno de reconocer que el PAN me ha respetado. Yo voté a favor de que se prohibieran las terapias de reconversión en el Senado de la República, y no recibí ningún comentario del PAN de que me dijera que no me iban a ser su candidata a la presidencia por esta situación. Entonces, en ese sentido, yo soy una mujer de libertades, respeto, y haré políticas públicas para fortalecer todos los derechos. Y obviamente, viví la discriminación en carne propia, y tenemos que vivir en un país que deje de discriminar a quien sea. La siguiente pregunta, te la prepararon candidata Ana Paola Morales y René Garibay-Wallhausen. René. Vamos a hacer la pregunta compartida. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el tema que a nosotras nos importa mucho más es la independencia ideológica que tienes. Si bien los partidos te respetan, como comentas, sí existe, hemos visto en los últimos días y presenciado, que te regatean recursos y apoyo. Entonces, de alguna manera, sí hay una dependencia de los partidos. En México estamos viviendo una crisis de representatividad política, que no solo nos preocupa a los jóvenes, sino que también el triunfo de la supuesta izquierda en 2018, ahora en 2024, decepciona por completo. Y a dos meses de la elección, no creo que quede claro qué es lo que representa la coalición. Entonces, Xochitl, de verdad, ¿cómo lidiar con una campaña partidista, con personajes innombrables a su mando? Esa es la primera parte de la pregunta, y René seguirá la segunda. Bueno, pues como mujer, una de mis principales preocupaciones no es solo salir a la calle sola, sino que pueda haber un retroceso en el derecho a decidir sobre mi cuerpo, o en mi derecho a ser protegida por el Estado. Entonces, ¿cómo conciliarte como una mujer feminista, bajo el manto de dos partidos que históricamente han votado contra los derechos de las mujeres? Bueno, muchas gracias. La verdad de las cosas es que, tiene razón, no es fácil hoy representar a partidos políticos, pero no es fácil. Entonces, de verdad que sí debe de ser un asco para los jóvenes ver a sus políticos y decir, ¿por quién decido? Yo lo único que les puedo decir a los jóvenes es, efectivamente yo no era la candidata a los partidos, un dirigente me dijo, no te equivoques, no te vamos a apoyar. Está bien, ustedes decidieron apoyarme, conseguí el millón de firmas, estoy aquí. Diego Yepes, Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás? Qué bonita letra, ¿eh? Se sabe que la coalición Va por México no tiene coherencia ideológica alguna. Tú personalmente te habías posicionado en pro de derechos humanos, ¿cómo podemos confiar en ello ahora que has retirado el aborto? ¿Que has quedado callada con el ecocidio o incluso renunciado en contra de derechos humanos con la megacárcel? Bueno, voy a empezar diciéndoles... No es, no es ecocidio sino terapia de secosidio. Voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel, hace 12 años. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta Catitla y la visité en una cárcel de alta seguridad y me queda claro lo duro que es la cárcel. Mi hermana tiene 12 años y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable. Y si es culpable, lo va a pagar. De eso tenga la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad. Entonces es un tema que conozco y es un tema en el que las cárceles son necesarias cuando hay delincuentes peligrosos que ponen en riesgo a las personas. Yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que enterró a 50 personas en Sonora, en Hermosillo. Yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que puso en unas cubetas, cadáveres en Veracruz, unas hieleras. O sea, hay delincuentes muy peligrosos que sí ponen en riesgo. Y por supuesto que reconozco los derechos humanos. Yo me hice una mejor persona visitando la cárcel cada 15 días. Por supuesto que conozco el dolor, las historias de las personas que ahí están. Pero yo no puedo omitir mi responsabilidad como presidenta de que las personas que cometen un delito lo paguen. Respetando sus derechos humanos, pero tener una cárcel donde los delincuentes dejen de operar carpeles de la droga y dejen de operar extorsión, cobro de piso, es mi obligación como presidenta. Mi obligación como presidenta, jóvenes, es protegerlos a ustedes y a sus familias. Y lo voy a hacer. Qué bonito la Xochitl habló. No fuera porque pura mentira, basura y representa lo peor de la política mexicana, pues quizás se la podríamos creer. Vieron cómo la Xochitl tiene un nuevo TIC. Tiene una nueva estrategia para salirse de las preguntas incómodas y es ponerse a lloriquear. Aquí no, carajo. Tu hermana está en el bote y lo sabes por qué. Inclusive no se podía comprobar siempre, pero tú formabas parte. No me vas a decir que no sabías que tu hermana era la líder de ahora sí que vuelves a un cártel, pero de secuestradores más grandes en México. Y no la escudes, no la protejas, pero llorar. Lloraba la familia que no sabemos qué tanta maldad le hacía a esos personajes, a los pobres ciudadanos que tu hermanita, tu hermanita Xochitl Galvez, simplemente lo secuestraba y les hacía tantas cosas que para qué contamos. Por otra parte, pues ya viste la botarga. Resulta que dice, casi casi dijo, pues sé que lo represento lo peor de la política mexicana, que es un asco tanto el PRI, el PAN, Marquito Cortés, Alejandro Moreno y todo el frente opositor, pero pues a mí me gusta chingarme lana y por eso estoy acá. A ver a quiénes convenzó y ya vieron que inclusive los mismos fachos, los fachos delitan para que se empinen a una derefacha como es la misma Xochitl. Pues imagínate qué tan mal está la botarga, o qué tan pocas esperanzas le tienen, porque le hicieron preguntas contundentes. ¿Cómo puedes decir una cosa que es la persona más hipócrita, sin vergüenza, sin ideología, y que te vas a donde te amoldas simplemente por tratar de agradar o jalar votos? Lamentable es su papel de la botarga, de hablar de la seguridad que te cuento, para que te digas, imagínate si ella apoya muchísimo a Felipisto Calderón, pues ya sabemos todo para no hacerlo mal largo el video, pero también luego cómo resultas y resaltas que tu hermana no sabe si es inocente, pues pobrecita la secuestradora no sabe si es inocente, si no, por tus grandes influencias no la ha metido a uno a una cárcel más impresionante, o sea, así que de más alta seguridad, porque tu influencia si la has usado, la has usado como te conviene, que curiosamente resaltamos tú no sabías nada de lo que había pasado con tu hermana. Bueno, amigos y amigas, ¿ya la escucharon? Imagínate, para que el ITAM se empine a una panista, es que la botarga, si no va mal, si no lo que le sigue. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación, si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, compártan la información para que más gente se entere en esta noticia, y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere en esta información, que obviamente en los chayoméritos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que decirles por su tiempo, con su gracísimo espacio, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!